Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Unsenko y hoy estamos de vuelta con el Ring War, en este capítulo ya número 12. Vamos a continuar donde dejamos el capítulo de ayer. Para mi pasaron algunos días, así que... Me tengo que centrar un poquito en lo que tengo que hacer, así que vamos a ver, esto está en marcha, no? Vale, mesa de escultor, vale, en principio vamos a empezar aquí, abrir una... Tengo que subir el volumen porque si no lo escucho. Hacer hasta que haya... 10, no, 5, vale, 5, 5... Ah, 5, no, 10. Eso por un lado. Este está investigando, que lo que está investigando es el smithing y por aquí había visto esto, vale. La mesa grande de tecnología, pero vamos a esperar que termine este señor aquí. Lo que necesito es construir más energía, que me habían comentado, y creo que también me habían comentado de un animalito que tengo un ciervo que está aquí. Que lo puedo entrenar, mal. Vale. Vale. Eso por un lado. Perfecto. Ahora bien. Aquí tendría que hacer otra habitación. Aquí hay que terminar el suelo. Aquí hay que picar. Así que, pero como necesito Electricidad, vamos a construir otro generador Que me falta acero Y acero ¿Dónde hay acero? A ver Está lloviendo, no se ve nada. A ver si hay por aquí Vale, acero hay aquí. Vale, estupendo. Vamos a ordenar aquí Me pican todo esto, por favor, señores Vale Y otra de las cosas que hay que hacer Hay que mudar el hospital Vale, lo que tengo que hacer Esta pared que está aquí afuera Es de madera Hay que tener cuidado con eso Los ataques de momento no son Nada complicados Pero bueno A ver, necesito construir Luces Y Estufas Vale Vamos a poner una estufa aquí Una estufa aquí Y una estufa aquí Eso por un lado Vale, perfecto Quiero construir otra torreta también Pero esta gente tiene que picar Ah, vale Para picar Construcción Una puerta de madera aquí Porque si no esta gente Va a tener que hacer demasiado recorrido Obviamente que no me voy a picar todo esto Para llegar hasta ahí Es una locura Vale Y cuando este hombre Bloques de mármol Vale Vamos a hacer una cosa Construcción Madera Bloques de mármol Bloques de granito Y bloques de mármol A ver, un momento ¿Qué estás haciendo señorito? Trozo de granito Trozo de granito Vale Granito Y mármol Granito Vamos a empezar a construir Esta parte de aquí Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Voy a hacer doble muro Por las dudas Más que nada por las dudas Esta gente está ahí picando Vale, estupendo Ahora cuando terminen de 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 estudiar esto Vamos con el La otra Por cierto Tengo nombres Muchos El último fue Nancy Anterior Edgar Diego Piña Colada Leonel El Silvalk Saludo especial a CityGamer 79 20 79 27 A Yejito Leonel Alexo Morcu Gracias a todos De verdad Están todos Alistados Están todos Alistados Vale Este señor Tiene más para picar Vale Perfecto Tengo ganas De construir El nuevo hospital Que lo voy a hacer aquí Pero de momento No Voy a esperar Vale Me falta También Estaba pensando Una camita para el perro Pero no tengo tela Me dijeron que construya flores Rosas También lo vamos a hacer Vamos a poner una zona nueva Y a ver una zona nueva Vamos a poner una zona pequeñita aquí De rosas Cultivo rosas Dicen que las rosas Dan Levanta el ánimo Y todo ese tipo de cosas Este no hace falta ¿No? Vale Y aquí Esta parte de aquí También tengo que construir Vale Esto ya está Calentando Ya está calentando Esto está a 21 grados Me parece estupendo Ah, miren Ya tengo una estatua Una estatua Instalar Vamos a ponerla aquí Ahí está Estupendo Genial Para que mis shadings Me instalen eso ahí Lo de la medicina Podríamos agrandarlo ¿No? Un poquito Esto plata Ah, no Esto es algo Uy Bueno Visitantes Esto es medicina Y esto Vale Visitantes Vale Visitantes A ver si me construyen Bloques de granito ¿Quién está construyendo? ¿Quién es el constructor? Colvin Y aparte de eso ¿Qué más estás haciendo? Estás cocinando Ay, 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 ay Colvin Ahí está Ahí está construyendo Vale Perfecto Bueno Esto está muy bien, eh Vamos a seguir picando Necesitamos acero, eh Vale Ya la estufa está lista 21 grados aquí Aquí 21 grados Los visitantes Se están marchando Muy bien Ahora estamos calenticos No es que nada Porque es el único muro Que tenemos Y si nos destruyen El muro Esto después Lo podemos sacar El otro muro Puedo hacer Un muro Doble También Vale Necesitamos acero Necesitamos acero Qué bueno Cómo transporta El perro Qué grande Qué grande Cómo se llama El perro Por cierto Spunky Es no Zuni Zuni Para los amigos Zuni Vale Aquí hay solo No hay más Vale Una vez que terminen De picar ahí Ah, ya hicieron la estatua Están construyendo Otra estatua Eh Producción No Un muro De granito Ahí está Más que nada Quiero construir Un segundo Esto Porque si no Vale Muy bien Estamos calenticos ¿No? Calenticos 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 Esto está apagado ¿No? Sí Y aquí hay Menos 6 grados Vale Hay tormenta Vale Cuando me terminen De picar ahí Perfecto Vamos a poner en marcha Lo que es El hospital El hospital Vamos a picar Vamos a hacer un pasillo Así Así Aquí va la puerta Del hospital Y el hospital Va aquí No Esto va a ser pasillo Ahora vamos a cancelar Esto Esto va a ser El hospital Esto va a ser El hospital Muy bien Esto Me gustaría cambiarlo De cultivo Vamos a poner Patatas Oh Está lloviendo ¿No? Esto es arroz Y esto son patatas Vamos a poner No Vamos a poner arroz Ahí está Fire Fire Vale Muy bien Vamos a poner aquí Una puerta Una puerta De granito Aquí Y una puerta De granito Aquí Vale Genial Este pica Vale Cuando terminen Eso Ya vamos a cambiarlo Colby Creo que era el constructor Vale Esto que necesita Componentes electrónicos Bien Vamos a buscar Componentes electrónicos Pim pam Pim pam Aquí tenemos Componentes electrónicos Creo que es este Creo que son estos Los componentes electrónicos Mira aquí tenemos Más acero Traeden Vale Hay algo para comerciar Vale De momento Vamos a cancelar Esto Para que no piquen Y El señor este Que viene aquí Comerciamos Vale Vamos a ver Social No me acuerdo Quien era Gaela Oh Hay acero Hay acero Aquí Vamos a esperar Que se acerquen A ver si le podemos Vender el pulmón Vale Perfecto Vamos a poner Aquí Vale Muy bien Oh Televisión No pero es muy caro Escultura pequeña De mármol Oro Gorro Tela Horrible Horrible Esto es muy barato Horrible Mediocre Esto lo va a vender Esto lo vendemos Esto lo vendemos Porque tenemos Otro Mediocre Normal Normal Vale Un lanzamisiles Que interesante Tenemos dinero Lanzamisiles Apocalíptico Wow Pero miren lo que vale Me voy a comprar Uno Bueno O no No Vale ¿Le puedo vender el pulmón? Sí Vale Vende cobras Le puedo vender A este Uy Tiene componentes Son muy caros Los componentes Podríamos hacer así Y nos quedamos También con dinero Qué chula la tele Podríamos hacer teles Y venderlas Estaría muy bien La verdad Vale Bueno Ya tenemos Componentes Genial Buenísimo Para construir Nuestras cosas No Vale Genial Muy bien Madera Tenemos Sí 1200 y pico No me faltaría carne Ah Me gustaría Bueno Me falta una mesa De billar Entretenimiento Vale Y me gustaría Construir Cultivar animalitos Y gallinas Que son las que más Dejan rentabilidad Por el tema De los Vamos a darle al colby Esto Así lo Lo hace Muy bien Señor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué pasó Un oso En el momento Va todo bien Vale Este está Componentes electrónicos Componentes electrónicos Cuántos hay aquí Dos No hay mucho Tampoco Vale Este ya terminó De picar Esto Así que ahora Lo que voy a hacer Vamos a seguir Con el hospital Que a lo mejor El hospital Es muy grande Es posible Vamos a hacer El hospital así Y vamos a hacer El hospital así No Así no Así Ya Porque podemos poner Por ejemplo Una cama acá Una cama acá Una cama acá Y una cama acá Sí Alcanza y sobra Alcanza y sobra Ya tenemos más energía Esto cuánto ocupa Podríamos poner otro al lado ¿No? De energía Vale Comida no nos falta ¿Eh? Vale Me falta Una camita Del perrito Pero lo que pasa Que Tengo tela Tengo tela Muy bien Mira el perrito Lo vamos a poner acá Ahí está Sigue duro Calentico Vale Me falta electricidad En esta parte Que no tengo Como llueve ¿Eh? Vale Vamos a poner Una construcción De granito Aquí Vamos a A reforzar Un poquito Los muros Perfecto Cápsula de carga Detalles Ah Detalles Vale Un momento Sería mármol ¿No? Ahí está Cualquiera de las dos Me vale Marmol Caliza Cualquiera Me vale Granito Fire Fire No pasa nada Es que Bueno Lo van a pagar Igual ellos Porque están en la zona Que tienen que estar Lo van a pagar ¿Cuánto madera tenemos? Tenemos de madera No te quemes No esto es absurdo Esto es absurdo Esto es absurdo Demasiado La puta Es que van a venir A pagarlo Y no quiero Que se quemen Vale Es que claro Es enorme El fuego No quiero que pierdan Tiempo En esto Es que de verdad Bueno Ahí se apaga Porque llueve Vale Genial Estupendo Cápsulas de carga Oh Carne Carne Si me viene bien Bien Estupendo Llueve Y ya Bueno Listo El hospital Vale Ahora necesito Que me hagas Un pasillito Aquí Y un pasillito Aquí Genial Eso por un lado Vale Y esto Necesito Que me hagas Una puerta De madera Lógicamente Una puerta Dije Me confundí Yo Y esto Será el hospital En el hospital Vamos a poner Suelo Pero no me voy a gastar La plata En el suelo Bloques de granito Ahí está Fenomenal Y ahora Me vas a hacer Me vas a Vale Esto Me lo vas a Todo esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Todo esto Me lo vas a hacer así Aquí va Una puerta De madera Sí Una puerta De madera Vale Y esto Lo que es La zona El área Esto Ahí está Para que dejen Cositas ahí también Perfecto Yrigilio Como debería Bueno Tenemos un problema Grande Vale Vale Esta gente No sé A dónde irá Vale Esto Usted Va a venir aquí Y me va a priorizar Eso Vienen directamente Se atacan O qué Vale Y ahora Vale Y ahora Las restricciones Todos adentro Y los animales También No quiero que nadie Se quede por encima Oh Miren 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 Carnecica Está lastimado Este No me digas Que me mataron Ah Mira Era mío Da igual Que haga lo que quiera Vale Las piedras Van a dificultar Su paso Lógicamente ¿Hasta dónde? ¿Cuándo empieza A disparar La primera torreta? Aquí Vale Abajo Fuera Este hay que desvestirlo Esto no me hace nada ¿No? Tengo que poner más torretas ¿Eh? Vale Esto se Vale Fenomenal Esto lo recojo Esto lo recojo Sacamos La restricción El animalito ese El ciervo Es que ¿Qué hago? ¿Lo rescato? Nah Me da igual Están durmiendo ¿No? Claro Porque son ¿Saben qué pasa? Bueno Al animal Le puedo decir Que venga No No le puedo Dar órdenes Se me va a pudrir La comida Y no me apetece Ah Un momento Una sola Estaría bueno Que te llevas Esto Ahí está Ahora sí Vale Muy bien Vale Estupendo Las tumbas Ah Esta está Esta está vacía Vale Las que tienen Las que tienen Las cositas para arriba Están Vale Estupendo Muy bien Chicos Me gustaría Tener mejores Defensas Me gustaría Tener mejores Defensas La verdad Vale La investigación ¿Quién es el que Investiga? Alejandra No sé ¿Qué estás Haciendo? ¿Y por qué No continúas Con tu Investigación? Pregunto ¿Eh? Solo por curiosidad Vale Habría que poner Más algodón Ok Esto se me Está quedando Chico Ya Esta almacéncita Esto se puede Reinstalar No Maldita sea No se puede Reinstalar Vale Esto ya está Calidad horrible Vale Vamos a construir Camas nuevas Y ya nos dejamos De Cama de madera Sí Cama de madera Por ejemplo Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Serían cuatro Y yo creo que Con cuatro Va bien Vale Y una luz Por ejemplo Aquí Y una luz Aquí Cuando tenga Esas camitas Ya voy a poder Transportar El El hospital Ahí Vale El que está Minando No mina Nada Así que A ver Que habría que Minar Vale Habría que Minar Esta parte De aquí ¿Qué está Enfermo? Sí Está enfermo Bueno Está enfermo Vale Vale Voy a hacer una cosa Estas son fresas ¿No? Vale Y esto aquí Esto aquí Va perfecto Aquí va Una puerta Aquí va Esto Y aquí va Esto Ahí está Perfecto Muy bien ¿Cómo trabaja esta gente? ¿Qué gente más aplica? Cuando terminen De construir Este muro O Que por cierto Es doble muro Me voy a poner Con el tema Del otro muro Que quiero Vale Esto es Muro de granito Así que Muro de granito A ver Aquí no puedo hacer nada Aquí Vale Aquí 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 Vale Esto lo quiero Ahí Esto lo vamos a Reclamar Demoler Reclamar Demoler Reclamar Demoler 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 Vale Vamos aquí a construir Seguridad Una torre Aquí 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 Y aquí Otra Y aquí Otra Muro de granito Ok Perfecto Vale Muro de granito Aquí Muro de granito Aquí Esto se puede Reclamar Demoler Y Todo esto Se puede Se puede Demoler Vale Como la investigación Ya está Voy a quitar Esto Y Bueno Me voy despidiendo Vamos a continuar En el segundo cap En mañana Perdón Ya mañana le vamos dando forma A todo esto Ya construyeron las luces Me parece fantástico Así mudamos el hospital Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Por mi parte nada más Les mando un saludo Muchas gracias Y tengo todos los nombres En la lista Cuando se una alguien más Le metemos caña Vale Un saludo Gracias por estar ahí Cuídense Nos vemos Chau